Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos los amantes del sonido. Bienvenidos, soy Alejandro Ochoa, especialista de Innovaudio en sintetizadores. Innovaudio representa aquí en México la marca alemana Beringer y estoy muy contento de poderles mostrar este sintetizador MS-1 que es de 32 teclas y totalmente análogo. Vamos a iniciar. Y bueno, esta es la parte operativa del sintetizador del MS-1. Aquí vamos a encontrar el control de voltaje que este sintetizador como los últimos que ha utilizado Beringer trae el 3340. Aquí encontramos la mezcladora de forma de onda, tren de pulso, diente de sierra, triángulo y suboscilador que nos va a dar un bajo muy muy profundo con una octava abajo, dos octavas abajo o dos octavas abajo pero con más intensidad. Acá se encuentra el control de frecuencia y esta es la envolvente ADS-R. Esto es muy interesante porque vamos a tener el ataque, decay, sustain y release. Eso significa que vamos a tener variación de la intensidad sonora de cada uno de los sonidos que tengamos. Entonces esto va a modificar totalmente nuestro sintetizador. vamos a tener diferentes tipos de arpegiador. Tenemos ocho opciones. Este es el primero que tiende a ir hacia arriba. El segundo va hacia abajo. El tercero para abajo y para arriba. El cuarto es aleatorio. El cuarto es aleatorio. El quinto es para arriba. El sexto también para abajo. Para arriba y para abajo. Ahora. El arpegiador lo podemos mantener apretando hold o que solo funcione según lo que tocamos. O para arriba y para arriba y para arriba. Ahora. ¡Gracias por ver! Y bueno amigos, esta es la parte en donde yo les doy las 5 razones por qué recomiendo este sintetizador La primera sería porque es un sintetizador de 32 teclas, muy ligero, con un control de voltaje 3340 que es el de última generación que está utilizando Beringer Bueno, mi recomendación número 2 es la envolvente ADSR Esta envolvente nos va a ayudar muchísimo para poder manipular cómo se comporta el sonido Esto además del generador de sonido, esto te va a ayudar muchísimo para ver cómo se comporta el sonido Eso te va a dar un plus muy muy interesante La razón número 3 por cual yo la recomiendo este sintetizador es por el arpegiador de 8 pasos y 8 bloques para guardar También tiene un secuenciador de 32 pasos Entonces eso te va a facilitar muchas cosas en el estudio de grabación para la producción que estés haciendo La cuarta recomendación es el Performance Kit que viene con un talí y con su adaptador para que tú puedas modular el vendor que viene de este lado y puedas tocar al mismo tiempo en vivo de una forma muy divertida Y bueno, la quinta y última es la garantía que vas a recibir de parte de Innovaudio con cualquiera de los productos de Beringer en México Vas a tener respaldo de especialistas en cuestiones técnicas o en cuestiones operativas o cualquier falla en el sistema Vas a tener un respaldo con los técnicos de Innovaudio durante un año Muchísimas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!